La Feria de Almería La Feria de Almería La Feria de Almería Bueno, y hoy de Almería Tampoco estarán en la Feria metidos Y no han querido venir aquí Bueno, pues estamos aquí con todos vosotros ¿Nerviosos? ¿Cómo andáis? ¿Con el 6 de Almería? ¿Habéis estado por Almería? No Claro No, pues bueno, pues todas las preguntas y todo esto van sobre... Bueno, todas no Pero habrá algunas preguntitas que irán sobre la Feria de Almería Y todo eso Porque aquí, como he dicho antes No nos olvidamos de nadie Por lo menos intentamos no olvidarnos de nadie Y si nos olvidamos ya vosotros nos lo recordáis Por los whatsapps, por las redes sociales Oye, que mi pueblo, oye, que mi pueblo Rosa, ¿cómo estás? Un poquillo nerviosa, pero bueno, ya se me irá pasando Seguro que sí, seguro que sí Además, esto es de andar por casa Aquí estamos todos como si estuviéramos en la casa de cada uno ¿De dónde vienes tú? Pues mira, yo vengo de Arco Pero vivo aquí en Sevilla desde hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Y por qué razón? Si se puede contar Pues me vine a estudiar Ya me enamoré, me casé aquí Y nada, aquí tengo mi vida Entonces eres una sevillana gaditana Eso ¿Y a qué te dedicas? Pues trabajo en una agencia de publicidad En Voilá Y lo que me encanta es escribir Y nada, mis aficiones pues Pasar el tiempo en la naturaleza Hago yoga Un poco la vida bonita y tranquila Muy bien, ¿pero has escrito alguna novela ya o no? Pues mira, escribir Escribo desde pequeña Pero fue la pandemia cuando terminé Ya mi primera novela Y si me llevo el bote o me llevo algo Pues la autopublicaré Estupendo Estupendo La tienes guardadita ahí entre... La tengo guardada por el momento oportuno En la pole, ¿no? Pues salí... ¡Ay! Pues venga, vámonos a ver si es posible eso Y nos vamos a ir con las preguntas para ti Muy bien Tiempo La feria de Almería se celebra en honor a su patrón o su patrona A su patrona Correcto ¿Cuál es la patrona de Almería? ¿La virgen del mar o la de la luna? La del mar Correcto ¿Dónde se festeja la feria del mediodía? En Almería ¿En el recinto ferial o en el centro de la ciudad? En el recinto No, en el centro de la ciudad ¿Dónde se ubica el recinto ferial de Almería? ¿Junto al río Andarax o en el Caminarax? ¿Junto al río Andarax? Correcto ¿Lo canta cómplice? ¿Es por ti que veo ríos donde solo hay? Océano Asfalto Asfalto ¿De qué color es el asfalto? ¿Negro o azul? Negro Correcto ¿Según el dicho que se suele ver negro? ¿El futuro o el pasado? El futuro Correcto ¿Quién adivinaba el futuro? ¿La bruja de Almería o la bruja Lola? La bruja Lola Correcto La bruja Lola Vamos, la bruja Lola te ponía dos velas negras pero más pronto Mejor blanca, Manolo Sí, sí, pero ella te la ponía negra, ¿no? Manolo, ¿qué pasa? Pues ya ves, aquí estamos ¿Cómo estás tú? Paisano Compadre digo yo paisano Paisano podría ser, pero... No, en este caso vengo de Boyullos para el condado ¿De dónde vienes tú? De Boyullos para el condado, en Huelva Bueno, pues casi paisano Totalmente Pues más payaso así Todos los andaluces somos paisanos Totalmente de acuerdo contigo Tenemos aquí mucha gente de Boyullos Claro, es que somos un pueblo muy avanzado, la gente Somos muy emprendedores Sí, la semana pasada hubo aquí otro concursante de Boyullos Pues genial, ¿no? Sí, hombre, ya te digo, además un pueblo precioso Sí, genial ¿Y a qué te dedicas tú? Pues yo soy maestro de educación física Y bueno, estoy todos los días con los chavalitos y los niños y tal ¿Qué edad tienen los niños, más o menos? Pues de primaria, desde 6 hasta 12 ¿Vale? Oh, vaya Pues es la profesión más bonita del mundo Sí, pero cuando te vean en septiembre cuando entro al colegio Eso sí Como no subo a la escalera Ya estaba, ya desde hace mucho tiempo me estaban preguntando Maestro, ¿cuándo va a salir? Ya ves, pero cuando te vean de subir a la escalera Como no suba a la escalera, ya verás tú Vamos con la pregunta Venga Venga Tiempo ¿De qué provincia era la Bruja Lola? ¿Sevillo o Almería? De Almería No, de Sevilla ¿Qué torero tiene un monumento junto a la maestranza de Sevilla? ¿Curro Romero o Curro Rivera? Curro Romero Correcto ¿Con qué se adorna la Plaza de Toros de Almería durante su feria? ¿Abanico o Mantones de Manila? Mantones de Manila Correcto ¿Qué tradición se mantiene en la fiesta taurina almeriense? ¿La del tentempié o la de la merienda? La de la merienda Correcto ¿En qué ámbito artístico destaca Guillermo del Toro? ¿Diseñador? No, del cine ¿Qué cineasta ha rodado más en Taberna? Sergio Leone o Fernando León de Aranoa Leone Correcto ¿Completar título de la película de Sergio Leone? ¿La muerte tenía un...? Precio Correcto ¿A qué parte del cuerpo de los foraquidos ponían precio en el salvaje oeste? A los pies o a la cabeza ¿A la cabeza? Correcto, a la cabeza Vamos Muy bien Marian ¿Qué tal Manolo? ¿Cómo estamos? Muy bien Mejor ¿Cómo estás diciendo? Ya me va a tocar Ya me va a tocar Sí, me has visto en la cara Sí, sí, no, es que siempre pasa Y el último dirá Todo el día es tan lejos Pero ya llegarás ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Marbella Soy de Marbella Vivo allí ¿Un más sitio? Sí Sobre todo ahora En verano Me han dicho a mí que tú vives rodeada de famosos Sí, unos poquitos Pero vamos Pero a mí no me conocías No, a ti no Por eso he tenido que... Y estamos allí al laito Que venía aquí Ya ves Bastante cerca Y más muchas veces Voy yo por allí Muchas veces Estamos por ahí por la autopista Claro Y a la gasta En nada allí Muy bien ¿Y a qué te dedicas tú? Pues soy administrativa Y trabajo en casa Y casa Uy, pues estupendo entonces Sí, la verdad que sí Más cómodo imposible Muy bien, la verdad que muy bien Trabajando de administrativa Con el pijama puesto Eso es lo más grande que hay ¿Verdad? Cerquita de la playa O retirado, ¿cómo? Cerquita de la playa, sí Entonces fíjate Fíjate Más todavía María, vamos con tus preguntas Muy bien Tiempo ¿En qué revolución De un país vecino Rodaron muchas cabezas? En Francia Correcto ¿Cómo se hace una despedida A las francesas? ¿Sin patatas o sin decir adiós? Sin decir adiós Correcto Cántala Qué lástima Pero adiós Me despido de ti y me... Voy Correcto Sigue a hombre que... Voy a pasármelo... Bien Correcto ¿En qué desfiles Se lo pasan muy bien Los niños armerienses? ¿Gigantes y cabezudos O gigantes y testarudos? Gigantes y cabezudos Correcto ¿Qué acompaña al desfile Gigantes y cabezudos De la fila de Almería? ¿Una sirigota o una saranga? Una charanga Correcto ¿Cuál es el nombre De una saranga de Almería? Esquivando al nota O dando la nota Dando la nota Correcto Según el refrán ¿Con qué se va dando Mientras a Dios Se está rogando? Con el mazo Correcto ¿De quién es el tema Mola mazo? ¿Camilo VI o Nino Bravo? De Nino Bravo No, de Camilo VI Se puso... Este se retiró Camilo VI Y luego volvió otra vez Al tiempo Y se puso modernísimo Con este tema de Mola mazo Una cosa muy rara Para que todo el mundo Lo repitiéramos Mola mazo Tú diciendo Mola mazo Te pegan dos cocotazos Aquí en Andalucía Pero más pronto Mola mazo ¿Tonio, cómo estás? Bien Tranquilo Tranquilísimo Estás viendo De venir a la ruina Para ti Y ya te has llegado ¿No? No, bueno ¿De dónde vienes tú? Yo de la tierra De la carne y membrillo Y las luces Uy, qué bueno Qué bueno Puente Genís La carne y membrillo Es exquisita allí Y los alumbrados De mi amigo Ximénez ¿Para qué te voy a contar? Los mejores Digo los mejores Para alumbrar Nueva York Exactamente Ya hay que ser Bueno Bueno Para alumbrar Nueva York Desde un pueblo de Andalucía Exactamente Y tú dices No, es que yo soy una empresa De Austria Bueno Y estamos listos Vale Pero después en tenis Sí, sí Pues mira Ahí se lo han currado Y iluminan todas las fiestas Todas las cosas que hay En este país Que poderío Vaya Muy bien ¿A qué te dedicas tú, Antonio? Pues yo soy fotógrafo Y productor audiovisual Pero actualmente me dedico Estoy trabajando en una cinta En una empresa de cinta transportadora Haciendo rodillos Y ya está Que había que Bueno Buscarse la vida también un poquito Claro, claro Y tener un ingreso extra Bueno Vámonos con las preguntas Vamos al lío Venga Tiempo Sigue Camilo Sexto Perdóname si hay algo que quiero ¿Eres? Eh, mi amor Tú Según el protocolo A un rey se le suele tratar ¿De tú o de usted? De usted Correcto ¿Quién protagonizó la comedia? Yo me bajo en la próxima ¿Y usted? ¿José Monaguillo o José Sacristán? José Sacristán Correcto ¿Verdadero o falso? José Sacristán fue pregonero De la Feria de Almería en 1992 Falso Correcto ¿Qué tipo de festival se celebra Durante la Feria de Almería? ¿Uno de flamenco o uno de reggaetón? Uno de flamenco Correcto ¿Desde qué año se celebra El festival flamenco de Almería? ¿1699 o 1966? 1966 Correcto ¿Quién participó en la inauguración Del festival flamenco de Almería? ¿Fosforito o fluorescente? ¿Fosforito? Fosforito, correcto ¿Y de mi tierra? De nada, Fosforito ¿De mi tierra? Es de tu tierra, de Puente Genís Exactamente Aunque vivió después Muchísimos años Vivió en mi pueblo En Alaurín de la Torre Que tiene allí un monumento Fosforito Allí en Puente Genís También lo tiene Está sentado Bueno, allí en Alaurín Es una guitarra Y por el redondo de la guitarra No sé cómo se llama Que me perdonen los puristas Por el hueco de la guitarra Por ahí está la cabeza De Fosforito Es precioso Allí lo tenemos Tiene la llave de oro del cante Sentado cantando Digo En Puente Genís Y en Alaurín de la Torre También vivió Durante un siésimo año Manzanita Que falleció Y también tiene allí un monumento Allí han vivido Muchos artistas En Alaurín Pero bueno Y seguimos viviendo Muy bien, Antonio Gemma Hola, Manolo ¿Cómo estás tú? Pues un poquito nerviosa también Pues no Pero bueno No, mira tú cómo viene Antonio Aunque Antonio Como es del medio también De fotógrafo y todo eso Esto ya lo controlo un poquito más Claro Pero nada Tú has visto que aquí Estamos como si estuvieramos sentados En la mesa camilla de la casa Pues eso es Eso es Gemma, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Camas De aquí al ladito Bueno Este acento no es de Camas No, no Yo soy de Valladolid ¿Sí? Sí, llevo aquí 17 años ya ¿Por alguna razón? ¿Que se pueda contar? Sí, claro Porque bueno Conocí a mi marido Y tú sabes El amor me trajo a Sevilla Hombre Un sitio magnífico Y a Camas Tierra de toreros De futbolistas Y de más gente Pero bueno Se vive muy bien aquí Una cama Me gusta mucho Una tierra importante Y ya no te vas, ¿no? Claro Pues no No creo que me vaya ya ¿Y a qué te dedicas tú? Yo soy administrativa Teleoperadora Trabajo en atención al cliente Ah, muy bien ¿Teleoperadora de algunos de estos Que llaman a las 3 de la tarde? No, me llaman a mí ¿Sí? Que es peor Es peor Bueno, Gemma Vamos con tus preguntas Muy bien Venga Empezamos Tiempo ¿Qué significa fosforito en Perú? ¿Nervioso o enfadado? Nervioso Correcto ¿Qué tipo nervioso se le atribuye a Mozart? Tamborilear con los dedos en la mesa Golpear el suelo con el pie O ambos Ambos Ambos, correcto ¿Cuántos dedos suman los de dos manos ordinarias? Diez Correcto ¿Qué se compone de diez Ave María y un Padre Nuestro? ¿El Vía Crucio o el Rosario? El Rosario Correcto Sigue a Rosario Estoy aquí, aquí solita pensando en ti Comiéndomela Cabecita Correcto Y síguela No puedo más Me voy para afuera A ver si el aire me quita la Borrachera Correcto ¿Qué suele seguir a una borrachera? ¿Una resaca o una cosaca? Una resaca Correcto La resaca es una ola del mar ¿Significa qué? Que te Me la guardo Vale Me la guardo Me la guardo porque Especio la pregunta media Sé que me la va a responder Con lo cual Nos vamos con José María José María, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos ¿Nervioso? He puesto a comenzar la semana Pero nervioso, ¿no? Bueno Algo se lleva por dentro Un poquito ahí de como un pellizquillo, ¿no? Que hay Exacto, sí, sí Pero nada, ya has visto tú Esto en familia Cinco, no ha pasado nada Exacto No ha habido ningún accidente No ha habido nada No esperamos Bueno, ¿y a qué te dedicas tú? Pues yo soy administrativo, funcionario del ayuntamiento de mi pueblo, de Poliana También ¿Hace mucho tiempo que no voy yo a actuar allí? Pues a ver si va, yo se lo diré al alcalde Pues eso es Lo ha pillado Lo ha pillado ahora, José María Ahora lo ha pillado Un poco He tardado un poco, pero lo ha pillado Claro, claro Tú le haces una notita al alcalde y te la pones en la mesa Como el que no quiere la cosa, ¿no? Exacto Dice, el muchacho este es muy buena gente Eso, eso Se portó muy bien Entonces Sí, sí, sí Contrátalo Claro, claro Muy bien, José María Pues ¿Vamos con las preguntas? Venga Pues venga Tiempo La resaca en una ola del mar significa que avanza o retrocede después de llegar a la orilla Retrocede Correcto ¿Qué suele tener retroceso? ¿Un arma de fuego o una flecha de un arco? Un arma de fuego Correcto ¿A qué hora de la noche tiene lugar el fuego artificial de la Feria Almería? ¿A las 9 o a las 12? A las 12 Correcto ¿La AL-12 es una autovía que conecta a la capital almeriense con el aeropuerto o el puerto? Con el aeropuerto Correcto ¿Qué almeriense da nombre al aeropuerto de Almería? ¿Antonio de la Torre o Antonio de Torres? Antonio de la Torre No, Antonio de Torres ¿En qué arte destaca Antonio de Torres? ¿Luthier o humorista? Humorista No, es luthier ¿Qué tipo de guitarra hacía Antonio de Torres? ¿Eléctrica o flamenca? Flamenca Correcto ¿Quién? Muy bien Muy bien Antonio de Torres Antonio de la Torre era Toro No, pero ayer lo confundió Bueno, no pasa nada Vamos a ver la puntuación porque la media la tenemos nosotros siempre en 1200 y 1300 1900 puntos Ojito que posiblemente hayáis batido el récord de puntuación en la primera tanda O sea que muy bien, muy bien Y a vosotros espectadores, habéis visto cómo está el potaje, ¿no? Pues no perderse porque la escalera va a ser humo hoy Vámonos a ver qué pasa con la segunda fase Vamos a verla Bueno, pues aquí estamos ya en nuestra segunda fase 1900 puntos, una barbaridad, ¿eh? Lo que habéis hecho Pero estos puntos, ahora tener cuidado con ellos Porque hay que sumar muchos más porque uno o una de los que menos puntos tenga será el que nos dirá adiós en la primera fase, ¿de acuerdo? En esta segunda fase O sea que vamos a ponerle una pida, Manolo, tú estás ahí en el medio, estás ahí, no veo, ubicado, a mí que no me toquen ¿Me han movido? Sí, como si no me vieran Pues te hemos visto y vamos a ver un casting tuyo Venga Lo ha tocado primero Venga, vamos a verlo, a ver qué nos cuenta Bien, en mi pueblo existe un grupo de campanilleros que está desapareciendo Y entonces vengo para darle ánimo, para que sigan Esto es una campana o esquila que se llama en mi pueblo Y que lo utilizan para tocar o acompañar las voces en el grupo de campanilleros Se toca así mientras que se está cantando Y así mientras que no se canta Bueno, pues este es mi homenaje a los campanilleros de Bulli y del Condado Es curioso y además es curioso que en nuestra tierra no se deben de perder las tradiciones Efectivamente, es que se está perdiendo Además era bien un grupo bastante bueno Pero bueno, son personas mayores que ya quedando con el tiempo Mi padre también toca mucho la esquila en época de Navidad ¿Cómo se llama? Esquila, ¿no? Nosotros la llamamos esquila Vale Bueno, si la llamáis ustedes esquila es la esquila Sí, sí Para esto es vuestra y es de vuestra tierra Yo es que soy un enamorado de las tradiciones, de la cultura de nuestra tierra Y de todo lo de nuestra tierra Y eso, habrá gente que diga, hay que ver esto Bueno, pues la tradición de allí Sí, en nuestro pueblo ese grupo toca para Navidades Y para la patrona también Y todas las cosas son cultura de nuestra tierra Y como es cultura de nuestra tierra hay que respetarla y hay que cuidarla Y es lo que hay Pues muy bien, Manolo Marían ¿Te tocó? Va a tocar la primera ¿Vámonos contigo? Pues venga Tus supuestos son Vista Siri Hashtag Google Apple Alexa ¿Te suena esto a qué? A aplicaciones Sí Sí Tecnología Cosas tecnológicas y todo esto, ¿verdad? Pues son nombres Nombres Pero de personas reales Nombres 2.0 De esto te voy a preguntar Empezamos Tiempo Así se llama La hija de la actriz Winnie Paltrow Y el cantante de Coldplay Chris Martin Apple 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 Correcto Apple Siguiente Tiempo Una niña fue bautizada en Canadá Con el nombre de un sistema operativo Lanzado en 2007 Vista Vista Correcto Siguiente En 2015 Tres años antes de su lanzamiento 6.050 niñas recibieron este nombre en Estados Unidos Alexa Alexa Correcto Siguiente Tiempo Un matrimonio estadounidense etiquetó de esta forma a su pequeña recién nacida en 2012 Siri No Y último Tiempo Un niño libanés recibe 6.000 millones de visitas al día gracias al nombre que le eligieron sus padres ¿Hasta? No Esta última es Google Y también ha fallado un matrimonio estadounidense etiquetó de esta forma a su pequeña recién nacida en 2012 era hashtag Etiquetó Etiquetó Casta Siempre os damos un poquito de pista, ¿vale? Vale, vale 2020 puntos, María Gemma Dime Nuestra vallisoletana sevillana Tus supuestos son Ecos del Rocío Hinojos Los del Río Cantores de Hispali Los Paquiros Amigos de Gines ¿Te suena a qué? Pues a grupos de sevillanas A grupos de sevillanas que le cantan a Almería ¿Vale? Almería en feria Vale Pues empezamos El tema musical es el tuyo Para ti ya sabes que tienes 60 segundos Tú los repartes como tú quieras Tienes para oír los temas unos 12 segundos aproximadamente Pero tú con ellos haces lo que tú quieras Vale Empezamos El grupo fundado por los hermanos Varas, Alfredo Santiago y Juan Antonio Hurtado le cantan así a Almería ¿A quiénes oímos? Tiempo Cantores de Hispali No No Seguimos Desde su debut discográfico en 1959 les acompañó el guitarrista Manuel Molina ¿De qué conjunto se trata? Tiempo Los Paquiros Los Paquiros Los Paquiros, correcto Siguiente Su primer disco en 1984 tenía letras del maestro Oliva y música de José Manuel Moya ¿Quiénes son? Tiempo Ecos del rocío Ecos Ecos Seco, correcto Siguiente Han grabado con célebres bandas musicales incluso con la Filarmónica de Londres Ellos son Tiempo Los cantores de Hispali Los cantores, correcto Te queda un tema y 24 segundos Todavía te queda casi la mitad del tiempo Último Además de un municipio de Huelva y una planta es un grupo de sevillanas enamorados de Almería ¿Qué voces suena? Tiempo Tiempo Tú eres ya más sevillana que va allí soletana Sí, la verdad que sí Porque yo no veo a los ecos de Rocío ni al amigo de cine cantando allí en Valladolid Aunque habrán estado, me imagino Sí Habrán estado, me imagino Porque esta gente Sí, me gusta también Claro Dos mil puntos, Gemma Muy bien Rosa Vamos contigo Los supuestos tuyos son Limpia para brisas Intermitentes Calefacción Embrague Neumáticos con Kevlar Espejo retrovisor ¿Esto qué te suena a ti? ¿Esto a un coche o no? Sí Pues todo esto que yo he leído aquí ha sido inventado por mujeres Ea, muy bien me parece Pues ya está, y a mí también Pues ahora lo que hace falta es que tú lo sepas Que yo lo siento Que es diferente a que nos parezca bien a saberlo, ¿verdad? Pues venga Ahí va Empezamos Tiempo La química polaca Stephanie Kowlet Es la responsable de este invento que se empezó a usar en 1965 Limpia para brisas No Siguiente Tiempo Florence Lawrence Una destacada actriz canadiense de cine mudo Fue la precursora de este dispositivo y de la luz de freno Intermitente Los intermitentes Correcto Siguiente Tiempo En 1893 la ingeniera estadounidense Margaret Wilcott Patentó un sistema aún peligroso para los vehículos Eh... ¿Limpia para brisas? No Siguiente Tiempo El invento de la piloto de carrera Dorothy Levitt fue clave en la seguridad vial y ha salvado muchas vidas El espejo retrovisor Correcto El espejo retrovisor Última Tiempo También También podía haber sido sacar la cabeza para respirar un poquito ¿Me ha visto tú? Mira, ha fallado La química polaca Stephanie Kowlet es la responsable de este invento que empezó a usar en 1965 Es los neumáticos de Kevlar Neumáticos de Kevlar Que Kevlar es un material ultra resistente y muy ligero Hoy usado en cables submarinos y en los frenos de los coches Y también hemos fallado En 1823 la ingeniera estadounidense Margaret Wilcott patentó un sistema aún peligroso para los vehículos que es la calefacción Era peligroso porque redirigía el aire sobrante de los motores hacia la zona del conductor Entonces claro, al principio quedaba allí Vamos 1970 puntos Rosa Manolo Vamos allá Los supuestos tuyos son Hierro Azufre Grasa Potasio Carbón Azúcar Vale, elementos químicos, ¿no? Elementos químicos y vamos a hablar del cuerpo humano Muy bien Empezamos Tiempo Se tiene la cantidad necesaria para disparar un cañón de juguete Azufre No Siguiente Como mínimo se podría llenar una jarra pequeña con esta sustancia del cuerpo ¿Grasa? No Siguiente Tiempo El cuerpo contiene lo bastante como para limpiar de pulgas un perro de tamaño mediano Este sería azufre Azufre, correcto Siguiente Tiempo Con la cantidad que hay en el cuerpo humano se podrían hacer 900 lápices Pues yo creo que es carbón Carbón, crees bien, correcto Última Tiempo En un cuerpo humano ordinario hay suficiente como para hacer 7 pastillas de jabón La grasa La grasa Algunos tenemos grasa para hacer un baño completo Mira, se tiene la cantidad necesaria para disparar un pequeño cañón de juguete Y como mínimo se podría llenar una jarra pequeña de esta sustancia del cuerpo es azúcar Ya 1960 Antonio Los supuestos tuyos son Plaza de las Flores Plaza Virgen del Mar Plaza del Ecuador Plaza Pablo Cazar Plaza Marín Plaza Tomatito ¿Te suena a qué? Plaza Claro No va a ser barco de guerra Por ejemplo ¿De dónde pueden ser? O toda Andalucía ¿De Andalucía? De Almería Eso es De Almería que estamos hablando esta semana Son plazas emblemáticas de la feria de Almería Empezamos Tiempo Además de feriantes, una plaza encantada Ya que en ella está la misteriosa Casa de los Duendes Eh... ¿La Plaza de las Flores? No Seguimos Tiempo Está junto a la peña flamenca El Taranto En ella se puede disfrutar de la feria de mediodía La Plaza Tomatito Correcto Plaza Tomatito Siguiente Tiempo La Casa Roche Un edificio de vivienda en Neobarroco Destaca en esta perfumada plaza La Plaza de las Flores Correcto Plaza de las Flores Siguiente Tiempo Se ubica detrás del Teatro Cervantes Y está rotulada en honor a un cónsul francés Que residió en Almería Plaza Pablo Casar Correcto Última Tiempo Y cómo no La Plaza en honor a la Patrona de Almería Es también protagonista de su feria Plaza Villan del Mar Correcto Mira, además de feria solamente Además de feriante Es una plaza encantada Ya que está detrás de la misteriosa Casa de los Duendes Es la Plaza Marín Dos mil puntos José María Vamos Tus supuestos son Albatros viajeros Abutarda Cóndor de los Andes Emu Cóndor californiano Avestruz africana ¿Qué te suena? Me suena a aves Pues son Aves del mundo Son aves que van a la feria De Almería Las demás no van Ni los gorriones Mira, son las aves más grandes del mundo Es por lo que te voy a preguntar Vale Empezamos Tiempo Gracias a su metro y medio de altura Es el ave voladora de mayor tamaño El cóndor de los Andes No Seguimos Tiempo Puede llegar a pesar hasta 15 kilos Es el ave voladora más pesada Cóndor californiano No Siguiente Es una especie carroñera Cuyo plumaje negro con manchas blancas La hacen muy llamativa ¿Avestruz africana? No Tampoco Siguiente Tiempo El compositor Daniel Alomía Robles Le escribió una canción en 1913 Que hoy es parte del folclore peruano Cóndor de los Andes El cóndor de los Andes Correcto El cóndor pasa Que es la canción Exacto Última Tiempo Es la más alta Grande y pesada De las no voladoras Y aún así Tiene fama de cobarde De cobarde Abularda No Esta es la avestrua africana Es la más alta Grande y pesada Ha fallado también Gracias a su metro y medio de altura Es el ave voladora De mayor tamaño Es el albatro viajero Puede llegar a pesar hasta 15 kilos Y es el ave voladora Más pesada Es la butarda Y una especie de carroñera Con un plumaje negro Con mancha blanca La hace muy llamativa Es el cóndor californiano 1920 puntos José María Bueno pues ya hemos llegado al final Vamos a ver la clasificación Y quién nos abandona Hasta mañana Primera posición María Y José María Bueno No ha podido ser Las aves estas Nos han cortado el vuelo Exacto Bueno pues mañana nos vemos aquí José María Venga hasta mañana Tercera fase Vamos a arrancarla ya Con nuestros cinco concursantes Y uno de vosotros También nos dirá adiós El que menos puntuación haga Ahora tenéis que utilizar la estrategia Pues ya sabéis aquí los puntos Los sumáis o los restáis Según la pregunta Si la acertáis o no Gemma Está ahí muy seria mirando acá Me tocó ¿no Manolo? No no Yo no te hice nada Pero bueno si tú quieres Sí venga vamos a verlo Venga vamos a ver un casting A ver qué es lo que nos cuenta Va uno a una pizzería Y dice ¿Me pones una pizza para llevar? Y dije claro Y dice ¿Te la corto en cuatro trozos o en ocho? Y dice No córtamela en cuatro Que en ocho creo que no me la voy a comer yo solo Y después va uno a Este mismo va Pasar por una heladería Y dice A ver me voy a comer un heladito Y dice Jefe ¿De qué sabores tienen los helados? Y dice Pues mira ahí detrás tienes el cartel Dice Pues ponme uno de Cerramos los lunes No vamos a hacer comentarios No no mejor no Vamos de ahí y ya está Tranquilamente Porque si no Ahí en cama te van a estar esperando Mejor no Mejor no Marían Elige a quien quieras tú Para retar Uy A quien elegimos Venga Antonio Que está en el video Antonio Pues mira los temas que tenemos son Los rizos de Bisbal El carro de Escobar La voz de Herrera La dulce veneno La guitarra de Tomatito La voz de Herrera La voz de Herrera Todos estos son personas de De personajes De Almería Antonio Tiempo ¿Cuál es el nombre de pila Del famoso periodista almeriense De apellido Herrera? Buah Lo he bloqueado Paso ¿Paramos? Sí ¿Carlos? Carlos Herrera Carlos Herrera Mi padre me mata El super padre Herrera Hombre Claro ¿Y quién no? Me cago la mano Bueno Seguimos Tiempo Canta con Malú La verdad de una mirada No se puede contener Somos un secreto A Voces Vamos a oírlo a ver Ahora que ya me conoces Sabes que todo irá bien Tómame sin preguntarme Y yo te quiero responder La verdad de una mirada No se puede contener Somos un secreto a voces Secreto a voces Correcto Siguiente tiempo Sigue a la oreja de Van Gogh Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los De los antiguos Vamos a irlo a ver Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los dos De los dos ¿Qué estabas pensando Para decir de los antiguos? Se digo yo ¿Te va a matar tu padre otra vez? Aquí hay una pila muerta Espero que no Aquí hay una pila muerta Todos los días Todos los días Me va a matar esto Me va a matar El otro me va a matar El otro Venga Última Tiempo ¿Qué cantante y actor De raíces italianas Era conocido como la voz? Madre mía Nada Paso ¿Paramos? Sí Fran Sinatra la voz Fran Sinatra La voz fue uno de sus apodos Pero el que más se utilizó Para referirse a él Fue Ojos Azules Incluso grabó un disco Con ese título De Ojos Azules Era Fran Sinatra Bueno Gemma Tú dirás ¿A quién retamos? Pues yo voy a retar A Rosa Rosa Pues tenemos Los Rizos de Vivar El carro de Escobar La dulce veneno Y la guitarra de Tomatito La guitarra de Tomatito Pues vámonos Con la guitarra de Tomatito Rosa Tiempo ¿A qué cantador De San Fernando Acompañó Tomatito Como guitarrista En su último 18 años de vida? A Camarón Camarón Correcto Siguiente Tiempo ¿De qué artista malagueño Es la obra El viejo guitarrista ciego Firmada en 1903? Manuel de Falla No De Pablo Picasso De Picasso Siguiente Tiempo Lo canta Raya Real Porque mi guitarra Está completamente enamorada De ti Sobre mi pecho La estoy sintiendo La tir Vamos a verlo Porque mi guitarra Porque mi guitarra Está completamente enamorada De ti Sobre mi pecho La estoy sintiéndola a ti Porque mi guitarra Está sintiéndola a ti Gracias Última Tiempo Lo canta Camarón Con Tomatito A la guitarra Súbete a mi barquilla Que el vuelo De tus volantes Sarpica a mí Corazón Vamos a ver Lo que sarpica Salpicando mi saquetilla Camarón fue un grande En todos los palos Y también La sevillana flamenca Como las que acabamos De escuchar La sevillana flamenca Para oírla Y bailarla Muy bien bailada Bueno pues Antonio Tú dirás Vamos con Manolo Manolo Pues los temas son Los rizos de Bisbal El carro de Escobar Y La dulce veneno Elijo yo ¿No? Sí La dulce veneno La dulce veneno Manolo quería decir yo Se me he confundido Venga Manolo Tiempo Termina el título Del programa En el que debutó La veneno Esta noche Cruzamos el ¿Desierto? No No Estadano No se cruzamos Ni Mississippi Pepe Navarro Exactamente Tenía más agua Esto que es desierto Seguimos Tiempo Lo canta la veneno Sal fuera de ti Veneno Veneno pa' tu O a tu cuerpo Vamos a oírlo A ver Veneno pa' tu piel Veneno pa' tu piel No ha gustado la canción La han dejado un rato más Seguimos Tiempo Completa la letra De los Rodríguez No existe otra explicación Esta sí Es una dulce Tentación Vamos a oírla a ver Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Una dulce condena Una dulce condena Perfecto Última Tiempo ¿En qué municipio de Almería Nació Cristina Ortiz La veneno? Pues no sé Roquetas de mar No Nació en Adra En Adra Es que a la veneno no la conozco ¿No conocís a tú a la veneno? Sí, la conozco Pero que no sé nada de ella Digo, hombre Ya no Desgraciadamente Porque ya falleció Pero Pero Un personaje Un personaje De televisión Importante Porque, bueno Colaboró en muchos programas Y además Era Tenía su punto Que te partía de la risa Porque como fuera por alguien Hay por ahí algunos vídeos Que todavía los pones Y te partes de la risa ¿No? Bueno Rosa ¿Tú dirás? Pues... Gema Gema Vamos contigo Pues tenemos los rizos de Bifal Y el carro de Escobar Vamos con mi carro Me lo robaron Pues venga Vámonos Vámonos con mi carro Gema Completa el clásico de Manolo Escobar Mi carro me lo robaron A no sé cuándo Dormía Vamos a irlo a ver Mi carro Me lo robaron Y tanto Te romería Mi carro Me lo robaron Anoche Cuando dormía ¿Dónde está la mi casa? Cuando dormía Correcto Siguiente Tiempo Continúa el dicho popular Con un carro Y un borrico El hombre se hace Más rico Más rico No Se hace rico No más rico Se hace rico Porque con un carro Y un borrico Un hombre no es rico Se hace rico Luego trabajando Se hace rico Seguimos Tiempo Así suena la sintonía de Narcos En la serie de Pablo Escobar El castillo La torre soy yo La espada Que guarda él El castillo La torre soy yo La espada Que guarda él ¿Tesoro? Vamos a irlo a ver Soy el fuego Que arde tu piel Soy el agua Que mata tu ser El castillo La torre Yo soy La espada Que guarda el caudal Que guarda el caudal Bueno Última Tiempo ¿En qué país europeo Nació Ana Marx La esposa de Manolo Escobar? En Alemania En Alemania Correcto Alemania Aquí se casaron El amor ahí surgió Pero vamos Bueno Manolo Venga Tú dirás La que queda No, ¿a quién eliges? Ah, vale Elijo a Rosa Rosa Pues tenemos los rizos de Bisbal ¿Cuál cogemos? Pues esos mismos Los rizos de Bisbal Cuarto de los rizos Tiene mucho Venga, Rosa Tiempo ¿Qué es directora De la Academia De Operación Triunfo Se cortó su famoso rizo En 2021? Nina Nina Correcto Siguiente Tiempo Continúa la letra De Bisbal Y Aitana Si tú la quieres ¿Querrás que el sol Se retrase toda una vida? Entera Si tú la quieres Una vida entera Correcto Siguiente Tiempo ¿En qué país latinoamericano Nació Rosana Zanetti Actual esposa De Bisbal Argentina No En Venezuela Acción Caracas Concretamente Última Tiempo Sigue La Bambera De María Carrasco Negritos como las moras Y los rizos de tu pelo Son alegres Amor Vamos a verlo Negritos como las moras Y los rizos de tu pelo Son alegres caracolas Y tú eres mí Son alegres caracolas Caracolas Ya ha cumplido 27 años María Carrasco Una artistaza Que se dio a conocer En esta cadena En Menuda Noche En este mismo plató Aquí en este mismo plató Grabamos Menuda Noche Y aquí han pasado María Carrasco Un montón Abraham, Mateo Todos estos han pasado por aquí Bueno Vamos a ver la puntuación Y a ver quién nos dice Adiós hasta mañana María en primera posición Y Manolo Manolo Por 10 puntos solamente Un poquito Por 10 puntitos Bueno Mañana estamos aquí de nuevo Manolo Venga Hasta mañana Gracias Pues ya estamos aquí En nuestra primera semifinal De la semana De hoy lunes Y con María Y Gemma Antonio y Rosa Antonio Te han dejado al frente De los hombres Solo Solitario A ver cómo arregla tú esto Porque Tienes aquí Vamos A la armada invencible Delante tuya Desde luego Bueno Pues vamos a seguir Con las preguntitas Sobre la feria de Almería ¿Vale? Algunas de ellas María en Gemma Opciones Vega de acá Vega de allá Tiempo ¿Dónde se ubica El recinto ferial De Almería capital? Vega de acá No sé ¿Negro? Venga de acá Negro Correcto Vega de acá Está ubicada Pegadito Al estadio De los Juegos En el Mediterráneo Donde juega El equipo de fútbol De Almería Seguimos Opciones Travesía 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 Anado Travesía Ciclista Tiempo ¿Qué prueba deportiva Se celebra Durante la feria De Almería? Anado Será Aunque hay allí Mar Digo yo Negro Travesía Anado Correcto Travesía Anado También hay carretera Para ir en bicicleta Pero bueno Pero tienes mucho mar Sí Travesía Anado Es una travesía Preciosa Son 2000 metros En el mismo puerto Además que hace fresquito Ahora para ponerse en carretera Hombre Ahora hace una temperatura Extraordinaria Claro Pues venga Seguimos Opciones Feria de ganadería Feria de alfarería Tiempo ¿Qué feria Transcurre paralela A la feria de Almería? Cinco segundos Cuatro Tres Alfarería Feria de alfarería Pero ¿qué color? Blanco Me tenéis que decir color Y respuesta Blanco Feria de alfarería Correcto Feria de alfarería En ella se reúne alfarero De toda España De Portugal Y de Marruecos Seguimos Opciones Ambigús Parcelas Tiempo ¿Cómo se llaman Las casetas de las ferias Del mediodía De Almería? Parcelas Parcelas ¿No? Dale al blanco Parcelas Blanco o parcela No Ambigús Ambigús También se le llaman Siringuitos Parcelas se le llaman A las del recinto ferial Bueno Seguimos Opciones Perla Yema Tiempo ¿En griego antiguo Dos coma cincuenta y dos metros? Dos coma setenta y dos metros? Tiempo ¿Cuánto medía el hombre más alto de la historia hasta la fecha? No No sé Blanco No sé Blanco Blanco Dos setenta y dos Correcto Dos setenta y dos El estadounidense Robert Wallow Falleció en 1940 Medía dos setenta y dos El hombre más alto de la historia que hayamos registrado Que se haya registrado Seguimos Opciones Para mantener la fuente Para mantener Para una ONG Repito Para mantener la fuente Para una ONG Tiempo ¿Para qué se usan las monedas que los turistas lanzan a la Fontana de Trevi? Yo creo que es el negro Pero no lo sé Sí Se mantiene No sé Venga Bueno Venga dale Negro para mantener la fuente No Para una ONG Cada noche se recogen unos tres mil euros que se entregan a Caritas Cada noche Allí echamos las moneditas Habéis estado allí o no? Yo he hecho una Y yo también ¿Y vosotros habéis echado? No Pues ya es hora de que colaboreis De que vayáis allí Vamos a la del bote Vamos a una del bote Venga Venga también Seguimos Opciones Mago de Oz Alicia a través del espejo Tiempo ¿A qué universo pertenece la ciudad de Esmeralda? Mago de Oz Negra Mago de Oz Correcto Mago de Oz Vamos a un recuento A ver cómo está la cosita Venga Dos, tres Bueno ahí se nos escapan ellos Venga Seguimos Opciones Segundo Minuto Tiempo La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por Por minuto creo que es No lo sé Creo que es por minuto Blanco 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 minuto Correcto Minuto Calcularlo por segundo es muy complicado Según un estudio del científico ya con Nielsen Se lee un 10% más despacio en pantalla que en papel Seguimos Seguimos Opciones Arianna de Vos Rita Moreno Tiempo ¿Quién ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por encarnar a Anita en Wexay Story en 2022? Rita Moreno No tengo ni idea No tengo ni idea Dale tú No tengo ni idea Rita Moreno No Vaya por Dios No Arianna de Vos Rita Moreno lo ganó por el mismo papel pero en la versión de 1961 Seguimos Opciones Cher Madonna Tiempo ¿De quién fue telonero Julio José Iglesias en sus comientos como cantante? Venga Blanco Blanco Madonna No Cher Empezó siendo telonero de Cher Pues una gira por Estados Unidos que realizaron por carretera ya que Cher tenía pánico a los aviones Seguimos Opciones Mil litros Cien litros Tiempo ¿Cuántos litros de agua puede albergar un vaobás? Yo diría que mil Mil Mil, ¿no? Negro, mil Correcto, mil litros Los más grandes pueden llegar a contener hasta cien 150 mil litros de agua listos además para su consumo humano ¿Eh? Imagínate Seguimos Opciones Verde Roja Tiempo ¿De qué color es la variedad de manzana Macintosh? Eh... Creo que la... No sé Era roja ¿Blanca, roja? Correcto Correcto Roja La verdad es... Siguiente Cristóbal Martínez Cristóbal Muñoz Si acertáis está en la final Tiempo ¿Qué chef almeriense ha ganado el concurso cocinero del año en 2022? No sé por qué mencioné Cristóbal Martínez No sé por qué ¿Pues le doy? ¿Puedo hablar negro? Negro, Cristóbal Martínez No Muñoz Jordi Cruz fue el primer ganador de ese concurso español en 2006 Seguimos Opciones Heracles Teseo Tiempo ¿De qué héroes griegos proviene la expresión coger el toro por los cuernos? Teseo Venga Blanco Teseo Al contrario, chiquilla Heracles Que no queda por el bote, Manolo Heracles Uno de los 12 trabajos de Heracles fue capturar el toro de Creta Y lo hizo tomándolo por los cuernos Por eso se dice hay que coger el toro por los cuernos Seguimos Opciones Málaga Cádiz Si acertáis La correcta Estáis en la final La correcta ¿Dónde podemos visitar el primer cementerio protestante de España? Llevo mucho rato a ver A ver, en Málaga hay mucho guiri, ¿no? No vale Málaga Málaga es negro En el último segundo En Málaga hay mucho guiri Por eso En Cádiz también hay guiri, ¿eh? Sí, pero Y cliente que protesta en todos los lados Llevamos ya un rato donde va el negro, ¿no? Digo, a ver si está Venga Correcto Venga Correcto Bueno Mañana estamos aquí de nuevo con vosotras Venga, hasta mañana Hasta mañana Uy, chiquillo Pues ya estamos aquí en nuestra primera final De hoy lunes Y tenemos a los concursantes Antonio de Puente Genil, Córdoba Y Rosa De Arco de la Frontera Pero que vive en Sevilla Vais a luchar por un bote de 18.000 euros Más 500 que ponemos en juego 18.500 euros Y para llegar ahí A estos 18.500 Primero hay que llegar a Sierra Nevada Y va a llegar a Sierra Nevada El primero o la primera Que acierte cinco preguntas Ese será el que jugará el minuto final Y el otro o la otra Nos dirá adiós hasta mañana ¿De acuerdo? Pues venga Vamos a jugar Antonio Comienzo contigo Vamos allá ¿En qué cabo de Almería Tuvo lugar la tragedia amorosa Que inspiró la obra Bodas de Sangre? El cabo de Gata Correcto Cabo de Gata Cabo de Gata En el cortijo del Fraile Rosa ¿En qué comunidad autónoma Está la provincia de Teruel? En Aragón Aragón Correcto Antonio ¿En qué deporte Destacó el deportista Danés Michael Laudro? En fútbol Correcto Y además sigue destacando todavía Como entrenador Rosa ¿Quién escribió Otelo en 1604? William Shakespeare Correcto Shakespeare Antonio ¿De qué color son los uniformes De las presas De la serie Vis a Vis? ¿Amarillo? No Son naranjas Naranjas Rosa ¿Qué municipio de Almería Tiene por gentilicio Gadorensse O Gadorensa? Gadox No Gador Terminado en R Gador Antonio Dicho de una población Principal y cabeza De un estado Provincia O distrito ¿Me puede repetir? Te la repito Dicho de una población Principal y cabeza De un estado Provincia O distrito Capital 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 Correcto Rosa ¿Cuál es la capital De Australia? Canberra Canberra Correcto Antonio ¿Cuál es la profesión Del personaje De Elisa Doolittle Que interpreta Oddie Herbun En My Fair Lady? ¿Profesora? No Es florista Vendedora de flores Rosa ¿A cuántos años Equivale a un decalustro? ¿Quince? No Un decalustro Son cincuenta años Ah Serían cinco por diez Claro Un lustro que son cinco Sí Un decalustro Cincuenta Antonio ¿A qué tiene aversión Una persona Que padece Cromatofobia? ¿A los colores? Colores Correcto Rosa ¿En qué continente Se encuentra El país Chad? En África En África Correcto Bueno Tenemos un empatito Ahí Nadie da su brazo a torcer Ahora lo que digas tú Si es correcto Hay que esperar Lo que diga ella Seguimos ¿En qué año Terminó la primera Guerra Mundial? La primera En 1859 No La primera Guerra Mundial Terminó en el 18 1918 Rosa Una oportunidad Para ti Suelte Gracias ¿Cuál es el sexto Planeta del sistema Solar? Neptuno Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno 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 Antonio ¿Qué país europeo tiene por himno nacional la mazurka de Dabrowski? Te la repito ¿Qué país europeo tiene por himno nacional la mazurka de Dabrowski? Rusia No Polonia Polonia Rosa Oportunidad para ti Según la RAE Persona contra quien se dirige un proceso penal Acusado Acusado O imputado Es correcta Correcta Enhorabuena Enhorabuena Estamos en el minuto final Antonio Extraordinario Ahí no ha faltado nada Un pelo Para estar ahí arriba Bueno, mañana Mañana estamos aquí de nuevo Venga, hasta mañana Muy buenas noches Andalucía Ya queda muy poco En este final que lo ha conseguido Rosa Que nos viene de Arco, aunque vive en Sevilla Y que vas a luchar por un bote de 18.500 euros Rosa, ¿en qué te gastaría ese dinero? Pues, cosas bonitas En una casa En mi boda Que me casé en mayo Pero lo celebramos con la familia en octubre Así que nada A ser feliz A ser feliz Esto es lo mejor que te lo puedes gastar En ser feliz Bueno, pues para eso yo te voy a lanzar cinco temas De cada uno de los temas Una pregunta Tienes 60 segundos para responder Y 18.500 euros que llevarte ¿De acuerdo? Pues los temas son Internet, literatura, música, geografía y medicina De cada uno de estos temas una preguntita Tienes 60 segundos Tú los distribuyes como quieras Y sin que te cojas los dedos al final Que no te falten segundos Vale Comenzamos Tiempo Internet ¿De qué red social es original el botón de me gusta? Facebook Correcto Literatura En qué década del siglo XX Se publicó por primera vez Los Santos Inocentes En 1920 En qué década Siguiente Música ¿Quién compuso la Marsa Fúnebre en 1837? Beethoven Paramos Te quedan 29 segundos Te recomiendo que no pienses mucho Vale Aquí era una década Y una década Y otra y otra Y la vas tirando por si acaso Pero bueno Te quedan 29 segundos Que son muchos Porque ya hemos hecho tres preguntas Te quedan solamente dos Vamos a ver ahora Si la música es correcta o no Y seguiremos con geografía ¿De acuerdo? Pues venga Continuamos Tiempo Música No es correcto Geografía ¿A qué país pertenece la isla de Sahalín? Haití No es correcto Medicina ¿Qué médico británico descubrió la vacuna contra la viruela? Fleming Paramos Paramos Ya tenemos las cinco preguntas esas Ahora tenemos que ir con una moto Aunque nos quedan todavía 14 segundos Pero contestamos rapidito Porque te da tiempo todavía Si la sabemos te da tiempo ¿De acuerdo? Veremos ahora si es correcta medicina o no Y nos vamos con literatura Seguimos Tiempo Medicina No es correcto Literatura ¿En qué década del siglo XX se publicó por primera vez los santos inocentes? En los 30 No es correcto Música ¿Quién compuso la Marta Fúnebre en 1837? Mozart No es correcto Geografía ¿A qué isla pertenece a la isla de Sahalín? Nueva Zelanda Bueno, nos hemos quedado ahí Nos hemos quedado ahí Mira, te digo En literatura ¿En qué década del siglo XX se publicó por primera vez los santos inocentes? En la década de los 80 En los 80 Este clásico de Miguel de Libe Se llevó a la imprenta por primera vez en el año 81 En 1981 En música ¿Quién compuso la Marta Fúnebre en 1837? Fue Chopin Geografía ¿A qué país pertenece a la isla de Sahalín? Es rusa Ubicada al norte de Japón Es la más grande de Rusia Y un pulmón verde clave para el mundo La isla de Sahalín Y en medicina ¿Qué médico británico descubrió la vacuna contra la viruela? Era Edward Jenner Se le considera el padre de la inmunología Y la persona que ha podido salvar más vidas en el mundo, en la humanidad Gracias a su estudio 300 euritos que nos llevamos para casa Estupendo Pues ya está Y mañana te espero aquí de nuevo ¿De acuerdo? Eso Venga, hasta mañana Hasta mañana Y vosotros Mañana estamos aquí con un reloj 18.200 euros de bote Adiós Hasta mañana Adiós No faltar Adiós